Un contacto con la realidad, muy bien lo decía el pisador y justamente estamos en comunicación telefónica con alguien que tiene que ver mucho con la realidad de nuestra ciudad en muchos aspectos, me refiero al ingeniero Federico Casas Secretario de Ambiente de la Municipalidad Ingeniero, ¿cómo le va? Aquí Pablo Martiarena, Matías Fusetti, José Aguilera, Macarena Liasi los saludan, como habitualmente lo hacemos, todo el equipo ¿Qué tal Maca? Muy buenas tardes y saludo a todo el equipo Gracias ingeniero, bueno, esta semana se armó una movida muy interesante y la semana anterior con respecto a lo que fue y continúa de alguna manera el mes del animal, y no vamos a hablar de caballos precisamente hoy vamos a hablar de perros, vamos a hablar de gatos, no de basura tampoco ahora esperamos para el 25 y para el 1 de enero para hablar de nuevo de la basura, queremos saber cómo está la situación con respecto a lo que es, bueno, lo que era exonosis que ahora es bienestar animal cómo se están llevando adelante el mantenimiento de los perritos sin hogar las castraciones, qué porcentajes tenemos vacunaciones, en fin ponernos al tanto sobre la vida perruna y gatuna de nuestra ciudad Bueno, sin lugar a dudas es uno de los temas fundamentales de la gestión del Intendente Gustavo Sáenz el bienestar animal y todas las políticas y las acciones al respecto ya desde un principio, desde el principio de los alberos de la gestión fueron materia de importancia, ¿no? el año pasado trabajamos fuertemente en la reorganización de las tareas, de las actividades en armar los equipos de trabajo hicimos varias tareas de recuperación de edilicio sobre todo en el centro de adopción Matías Mancilla comúnmente o anteriormente llamado refugio que está detrás de las instalaciones de la escuela agrícola en la cual llevamos energía eléctrica mejoramos los caniles mejoramos la infraestructura, ¿no? la idea era justamente disponer de un lugar donde los animales que están en situación de calzonados estén en mejores condiciones con un mejor equipamiento con mejores instalaciones para que tengamos una idea tenemos un promedio de 70, 75 animalitos allí alojados que están a disposición para ser adoptados tenemos una tasa de adopción de 10 a 15 animales por mes no es mala pero tampoco es lo que estamos buscando cosa de poder tener un recambio y este año obviamente vamos a seguir trabajando en la mejora y la presentación de este edificio porque uno de los objetivos que tenemos es que se conviertan en un punto de visita de todas las escuelas primarias de la ciudad de Salta para promover y difundir el amor por las mascotas pero también el cuidado responsable de las mismas así que en esta área específica de lo que es las adopciones y el refugio va a ser un ha sido un trabajo ardo el año pasado y este año seguramente seguiremos trabajando al respecto entonces, ingeniero, está previsto que a nivel edilicio hayan mejoras, refacciones incorporaciones quizás de nuevas áreas dentro de lo que es bienestar animal justamente vamos a trabajar en la parquización en el acceso peatonal y en las caminerías en el centro de adopciones tenemos previsto una obra de pintura general y trabajar también con los desagües un viejo problema que tienen todos los caniles que bueno, por ahora lo manejamos con el personal de mantenimiento pero queremos refuncionalizar todo ese sistema y otro gran pedido de otra gran necesidad que tenemos que ya lo hemos conversado con el intendente es también reforzar los operarios que aquí trabajan a vida cuenta de la cantidad de animales que tenemos estamos redoblando esfuerzos y bueno, necesitamos también un mayor número de operarios sobre todo en horarios por la tarde así que en ese sentido se viene trabajando y viendo de reaccionar personal municipal para que cumpla las funciones bien, con eso respondió la pregunta que le iba a hacer ahora, ingeniero con respecto a lo que es el trabajo de castraciones vacunación sobre todo la antirrábica una de las más importantes bueno, a ver la quíntuple y la antirrábica son las más importantes lógicamente acompañado con lo que es la pastillita o la vacuna antiparasitaria son tres cosas que los animales cualquier perro cualquier gato debe tener para evitar enfermarse el animal y también para evitar enfermedades si llegan a morder o están con niños o demás ¿cómo están trabajando con estos temas? bueno el control ético de la fauna urbana y más precisamente de perros y gatos que son las principales las principales mascotas que tenemos en la ciudad y había cuenta de la superpoblación que bueno que padecemos acá en la ciudad de Salta sin lugar a la hora también es otro de los ejes de la gestión el año pasado lanzamos a mediados de año el primer móvil quirúrgico empezó a recorrer los barrios de la ciudad más las actividades que teníamos en la oficina de la valle 542 llegamos a a un número de 4.800 castraciones que bueno fue el año de comienzo de gestión como para para también sirvió de mucha de mucha prueba para armar los equipos de trabajo acercar los sistemas de compras y aparte de insumos en fin tener bien claro cómo es la tarea y poder ya este año planificarla aún más entiendo que los resultados están a la vista si este año en los 3-4 meses que llevamos de gestión hemos superado las 3.300 castraciones estamos trabajando con el móvil quirúrgico salimos 4 días a la semana ya vamos recorriendo más de 40 barrios de la ciudad tenemos los consultorios fijos también para hacer castraciones y vacunaciones en el CID de Constitución tenemos en la zona norte en el CID de Barunión por lo tanto entendemos que este año las expectativas son muy muy lindas y tenemos pensado llegar a a las 10.000 castraciones con lo cual vamos a superar la el objetivo establecido y duplicar la cantidad efectuada del año pasado el intendente tiene previsto inaugurar también puestos fijos en el CID de la zona oeste de Villa Asunción en la zona sur en Solidaridad de manera que en los 4 puntos cardinales los vecinos también tengan la posibilidad de acercar sus mascotas a estos puestos fijos todos los días del año además del móvil quirúrgico que seguirá recorriendo todos los barrios de la ciudad Pablo Martellera está desesperado por hacer una pregunta ingeniero pero antes de eso usted dijo 10.000 castraciones yo le pido 10.000 una espero un móvil en la zona de Alberti Rioja cuando me avisen los estaré esperando con mucha alegría y felicidad porque tengo allí una perrita para castrar no es broma ingeniero lo dejo con Pablo Martellera después de escuchar eso Federico la verdad que no me quedó mucha y bueno tengo que castrar a Sofía y lo tengo al doctor Federico los perritos de Macarena el día a la oficina de la base de 542 donde en horarios de la tarde también estamos llevando adelante castraciones sabe que ingeniero yo no puedo traicionar al doctor Matías Peretti que es mi médico perruno de cabecera pero si el móvil se acerca por mi casa le hablo el portón eléctrico y pasa no hay ningún problema ahora si lo dejo con Pablo igual ingeniero podés ir en bicicleta porque los perros de Macarena son los... ¿viste los llaveritos esos que van a tener los autos que mueven la cabecita? que me hace lo mismo son mini mini toys son negritos son salchichas no, dos negros y una rubia no me discrimina la rubia por favor Federico buen día ¿cómo se va? mira si hay algo que yo tengo que decir ya poco realmente desde la gestión de Gustavo es cómo está funcionando eso yo llevé dos gatas mías y he visto la diferencia gatas de cuatro patas ¿no? sí que mañana se quería venir no se entendió perdón no, no importa no, no se entendió para nada para nada total no lo escucha nadie vos sabés que llama la atención primero la celeridad con que se atienda a los animales la cantidad de gente que hay laburando de paso le mando un saludo muy grande a Cristina Rojas que está trabajando ahí ellas instrumentaron quirúrgicos que participan en la cirugía pero a ver hay mucha gente que abre la boca porque es gratis y dice que Sonocis está lenta que Sonocis no funciona que Sonocis no tiene plan y yo le digo una cosa cuando uno empieza una actividad con un presupuesto dice che vamos a meterle a mil perros a mil animalitos la castración y de golpe por la calidad del servicio te aparecen cinco mil no hay manera entonces esto es un muy buen síntoma de que Sonocis está funcionando como corresponde nosotros venimos de una situación bastante complicada de trabajo en esta dirección ¿no? había serios problemas de infraestructura había serios problemas de insumos en la provisión de los mismos no había continuidad entendemos que tampoco había un presupuesto asignado las partidas financieras porque una cosa el presupuesto y otra cosa también la disponibilidad financiera no estaba muy aceitada y acorde con los tiempos y las necesidades bueno todo eso ha sido cuestión de análisis durante el año pasado seguramente por eso yo destaco que el año pasado llegamos a a colocar treinta y tres mil vacunas antirrábicas y efectar cuatro mil ochocientas castraciones y entendemos que si bien para nosotros fue un mundo interesante ahora con mayor experiencia y expertise con un equipo de trabajo ya mucho más consolidado con las distribuciones de las tareas las administrativas las de compra las contables las veterinarias obviamente que son fundamentales para llevar adelante esa tarea y los distintos puntos de trabajo con los que se cuenta hoy la verdad que las expectativas son muy buenas los números nos están acompañando vamos tres meses y como decía recién ya estamos por alcanzar la cifra del año pasado cuando todavía nos queda toda la segunda mitad del año tenemos un segundo móvil quirúrgico que lo estamos trabajando en el equipamiento en el acondicionamiento para que también salga recorrer los barrios de la ciudad y bueno siempre hay cosas por mejorar siempre uno escucha rendimientos a veces que bueno sería bueno contar con los mismos pero hay que ir paso a paso con sustentabilidad sin cortar el servicio que eso entendemos va a ser va a ser lo más importante y siempre hay cuestiones para ir mejorando y acercando así que en ese aspecto entendemos que se trata de un proceso de mejora continua y así lo entendemos todos en el área de bienestar animal Ingeniero lo cambio de tema no en un 100% porque vamos a seguir hablando de cuestiones perrunas con respecto a malevo ¿no? el perrito que falleció por el uso de la pirotecnia tema que sí sí lástima y tema pirotecnia que ya hace años que se viene tratando en nuestro país no solamente en Salta hace unos días salíamos tuve la posibilidad de hablar en un medio de comunicación y yo decía si Argentina quiere avanzar y reflejarse o buscar el reflejo como otros grandes países a nivel mundial como China como Japón como Inglaterra Francia inclusive Estados Unidos guste o no Donald Trump pero la ley de la pirotecnia ya hace años que está en Estados Unidos tenemos que avanzar también empezar a agilizar no es su área esto se tiene que analizar desde el consejo de la cámara alta cámara baja pero hay que empezar a analizar este tema y por qué lo quiero llevar al tema de malevo porque en el portal TN de Buenos Aires todo noticias precisamente se trató el tema de malevo se viralizó tremendamente obviamente la muerte de un animal y o una persona bajo condiciones extremas como puede ser la pirotecnia causa furor para los medios de comunicación pero aquí viene mi pregunta y se lo leo textual textual de la página de TN el director de bienestar animal de la municipalidad y jefe de la agrupación proteccionista de animales de Salta Paz Lucas Íñigo explicó a diario el tribuno que las escalinatas del monumento bla 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 la pregunta es la siguiente el director de bienestar animal es Lucas Íñigo o es el doctor David Ferri porque aquí entra una duda existencial no para nosotros pero sí quizás para el resto del país y del mundo que estuvo leyendo el portal de TN no, no el director de bienestar animal es el médico veterinario David Ferri quien es el que está conduciendo todas las actividades de castración de vacunación y bueno la actividad incluso del centro de adopciones donde ahí cuenta con la colaboración de otro médico veterinario como es Benjamín Ovejero perfecto capaz que la confusión se dio porque bueno Lucas Íñigo también forma parte del equipo de bienestar animal pero él está más bien abocado a la parte educativa y a la parte de promoción y de la tenencia responsable ¿no? Quizás por las cuestiones del tema de la fundación que él coordina se prestó la confusión pero bueno es bueno aclararlo bueno aclararlo y aprovecho este medio de información perfecto y por último ingeniero se han comunicado diferentes asociaciones estoy con la lengua aterrabada protectoras de animales inclusive voluntarios y demás que nos han dicho que no hay ninguna agrupación que nuclee a los proteccionistas en este caso también a nivel nacional publican esto ¿no? que el señor Lucas Íñigo sería el agrupador oficial del proteccionismo en Salta cuando conocemos que ninguna fundación u organización o voluntarios están nucleados bajo ningún nombre o bajo ningún logo entiendo que tu comentario es correcto hay muchos proteccionistas independientes hay distintas fundaciones asociaciones que bueno en algunos casos puntuales hacen trabajo en común pero que por lo general las actividades que cada uno realiza no se encuentran nucleadas en ninguna entidad agrupadora o en alguna asociación generalizada al respecto ¿no? quizás ese sea un tema en el que se pueda en el que se pueda trabajar o quizás no porque se entiende que la metodología o quizás los quizás muchas veces los medios o los recursos tanto humanos como económicos con los que cuentan o los sectores donde se están trabajando impiden quizás que haya algunos puntos en común lo que sí los une a todos de una manera informal y tácita es el compromiso con las mascotas y con el bienestar animal pero por el momento en las ciudades altas no existe una agrupación formal que nuclee a todo el proteccionismo ¿no? eso es muy interesante lo que estás diciendo porque por ahí algún incauto puede llegar a caer y no darse cuenta y de pronto se siente navegando en un mar dulce de leche porque no tiene salida así te puedo decir que dentro de la federación de organizaciones sociales hay dos organizaciones sociales que se manejan el tema del proteccionismo pero no es Lucas Íñigo Federación pertenece no, no, no Lucas Íñigo la verdad que no no lo tengo no lo ubico no sé pero está bueno que el ingeniero aclare esto porque mañana puede ocurrir otro dardo u otro perrito se murió y se le puede complicar la municipalidad sin sentido exacto entonces vale la aclaración Federico así que bueno como siempre excelente tu charla un tema un tema con respecto al tema de la pirotecnia que hay que que hay que destacar entendemos que el intendente actual Gustavo Sáenz cuando fue senador cumplió las funciones de senador por capital le envió una ley al respecto al proyecto a las cámaras provinciales que lamentable no tuvo no tuvo el eco deseado pero si es un tema que hay que que hay que trabajar yo siempre recuerdo hace muchos años al doctor Chagradit que también hablaba de la necesidad de restringir o regularizar o directamente prohibir el uso de pirotecnia por la cantidad de accidentes de niños quemados o de personas quemadas durante la fiesta si a esto sumamos el daño que le produce a los chicos autistas si a esto sumamos cómo sufren nuestros animalitos o los accidentes que se suscitan o estos descuidos o estas a veces imprudencias que llevan adelante algunas personas algunos jóvenes que afectan lamentablemente a mascotas o animales tan queridos por la sociedad la verdad que es necesario que nos pongamos a trabajar nosotros desde el área de la parte ejecutiva estamos pensando en armar algún reglamento o alguna propuesta seguramente el consejo de legislantes también que es el área competente las áreas legislativas pero acá hay que involucrar obviamente a la provincia porque hay que hay que sancionar una ley provincial al respecto que después los distintos municipios puedan adherirse es un tema muy interesante y que creo que la sociedad entera debe empezar a trabajar y a concientizar el respecto además que acá en Salta hay 4 comercios que están autorizados a mayorizar pirotecnia no es que me va a pasar como el caso Orán recién me decía que dan 5.000 familias bueno hay que ver la forma acá son 4 negocios o sea sacando la ley como hizo Tartagal que a partir de este año ya no hay pirotecnia creo que favorece no solamente a los perritos al resto a los animales al resto a las familias bajan los accidentes los hospitales o sea es un tema muy interesante es un tema muy integral es un tema complejo obviamente porque hay hay que analizar las distintas aristas las distintas cuestiones pero ya entendemos que el progreso también de una sociedad o el progreso cultural ya merita empezar a tomar cartas más profundas en el asunto seguro ingeniero Federico Casas muchísimas gracias por su tiempo como siempre y seguiremos en contacto como lo hacemos habitualmente por favor el agradecido soy yo y a disposición hasta luego hasta luego escuchamos al ingeniero Federico Casas secretario de ambiente de la municipalidad de Salta aquí en MDB 2017 10 años juntos momento de compartir una breve pausa y ya continuamos con mucho más recuerde hoy es martes y se acuerda de bajar un poquitito la música Nacho nada como ir juntos a la parada listo dije todo tanda ya seguimos abandone esa cara costumbre de pagar caro medias y panties entiendas en Juan abrigo